Segunda parte, se me ha ido el móvil. Habría que cambiar un poco alguna cosilla, pero por lo demás la pintura está bastante bien, habría que recoger alguna cosilla. Esto antes era la cocina, ahora es un espacio que igual no sirve para nada. Esta pared se puede tirar una parte de esa pared, de hecho desde aquí hasta aquí para hacer un salón grande, entramos en la cocina, esto es una especie de pequeña despensa donde están las escaleras que van a haber sobrado y esta es la cocina. La cocina, la cocina con el mismo techo de madera que está en bastante buen estado, bueno está en perfecto estado la verdad, está muy bien, es lo mejor que tiene. Esto de la calle como la habitación mía que te he comentado antes y nos vamos a lo que sería el garaje, vale, esto es el garaje, es bastante grande. Esto lo hizo mi padre nuevo que ya verás hacia dónde va, arriba hay una especie de solarium. He cerrado esto. Esto es un patio. Es un patio chiquitito. Queda el salón. Aquí está la caldera. Aquí está la caldera. Vale. Esto.